Seguimos en la ventana Nuestras notas sociales De noche y de día siempre hay motivo para festejar Por eso le invitamos a ver el siguiente social Ana Soledad González Murciano cumplió 15 años Y sus padres Mauricio Fabián González y Graciela Andrea Murciano La agasajaron con una reunión social que compartieron junto a familiares y amigos Ana Soledad le comentó a la ventana detalles del agasajo En realidad toda la vida porque desde que soy chiquita siempre pensé en festejar mi cumpleaños Era lo que yo quería desde chiquita Y bueno, hace un año y medio empezamos a reservar el salón Y a hacer todos los preparativos para que salga todo bien Acompañaron a la quinceañera sus hermanos Agustín y Luján Junto a los abuelos Lucio Baltazar Murciano, Juana Rosalba Salazar Alberto Washington González y Raquel del Carmen Landa También estuvo presente el padrino de bautismo Gustavo González